como están espero que muy bien cuidado hoy va a ser día full de pay 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 no como era de paypal va a ser día full de paypal men este vamos a llevarla a la ciudad de la roja men vamos a ver la ciudad de la roja full con pay pay men a ver hasta dónde llega a ver si sirve hay pendeje pues le hubiera puesto más ok retirada así mira es que aún le puedo poner como como vamos a ir full pay pay men podemos quitar acá y podemos quitar a pues porque tengo las paredes menos o sea porque quiero llevar las paredes tiling tiling a ver lista de gato combos ya tenemos el mejor de investigación mira no no veo para qué usar el del dinero y el otro a ver tendría que ser para apoyar a pay pay men entonces va a ser uno de defensa que ocupe dos gatos o uno de ataque que ocupe dos gatos o uno de movimiento men porque el de investigación ya lo tengo entonces eficacia superfuerza resistencia repulsión si es cierto güey le podría poner su aumentarle su destina ataque no defensa ataque o defensa banda yo creo que ocupa más ataque que no hay un grupo más defensa que ataque uno que sea dos poco perfecto perfecto conservo mis combillos perfecto 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 perfectísimo perfecto vámonos 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 tal vez debería usar spitz tal vez debería usar spitz para que no duremos 47 años el problema podría ser el dinero me pude haber puesto un dos dos mes win me pero bueno si el problema va a ser el dinero para digo el oye ese güey no es rojo si estoy en la ciudad de la que es men ese güey no es rojo llámame loco pero ese güey no es rojo si estoy en la roja si porque ya había empezado la sin rasgos men ese güey no es rojo banda entonces qué chiste tira porque te llamas ciudad de la roja si no son rojo o si es la me metí a la sin rasgos men me veo creíble me la creo me la creería pa me la creer sabes que vas a poner mensajeros güey no voy a estar aquí 47 días vete a la ñunga tú tú qué belleza qué belleza adivina la de la paypal se tarda un rastillo en hacer su ataque como que el ataque si se tarda un poquito banda o sea se mueve muy rápido llega en shinga tiene un rango bonito bla 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 pero el ataque como que si tarda un poquito no el enemigo brutal y final es una vaca así ya ya está que no era invencible 1 de vida está muy está muy bien pensado en eso de dejar la base a uno de vida y de empujar tepa está muy bien pensado si estoy en la ciudad de la roja por cierto no roja roja si estamos a bloquear esto para que siempre llevamos el speed porque siempre vamos a ocupar los 4.600 oye por cierto vale lo de una casley por 300 de diferencia y ahí sí ya se la daría casley yo pa o sea la verdad ok sabes que voy a poner esto para tanquearle a mi pai pai no manches ese men se funan las viboras men son muy débiles eh bueno no importa es que para tanquearle contra blancos men porque eso se lo baja de una es que se rojas wey esas viboras blancas y le podrían hacer cosas pero a los blancos y sí 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 vete a dormir eso vete a dormir mugroso ese meme está agotado wey el de vete a los vete a dormir mugroso no no es dormir wey vete a la uve pero es que no puedo decir groserías porque youtube anda bien así de así perro que dijiste cuello funado exorcista no manches un mojón hace rato men no te voy a mentir padrino no te voy a decir mentiras yo no necesito mentirte porque yo te confío yo confío en ti y te quiero mucho este el gym si me ha puesto mamado me ha puesto bonito men me veo más bonito salgo a la calle las minas se me quedan viendo hace rato fui a comprar unos audífonos había una morra muy guapa vendiendo los audífonos y antes de que es que ahí te va padrino ahí te va ahí está no me lo estoy inventando wey me pasó hace ratito este fui a comprar los audífonos pa y antes de que yo llegara la tienda la morra se me quedó viendo así muy como que ay ay perro y yo de a su máquina está guapa y yo de pues es la es una morra que está viendo la tienda pero no men me acerqué más y luego cuando me puse enfrente del puesto men se metió a preguntarme hola qué quieres y yo de perro te andabas ligando la que vende audífonos y la chica no esa estuvo de una pa perfecto este y si men si efectivamente no te voy a mentir venda como una vez bien dijo cancer vero ajá conchetumano ese chiste está muy feo como una vez bien dijo ese men este la sociedad bueno es que no me acuerdo como dijo la sociedad nos hace tener que trabajar nuestros cuerpos porque la gente ciega para ver corazones o sea que básicamente la gente si si le importa el físico van y es que vamos a ser honestos wey no hay que ser hipócritas a todos nos importa pa yo nunca he andado con una chava que no sea pues que no me gusta que no me gusta aunque sea un poquito si si no me gusta nada nada ni de chiste ni de chiste y de hecho andado con chavas muy pa que te quejo men o sea una vez mira no lo voy a decir yo una vez me dijo una amiga mía tú nunca has salido con una chava fea y yo de pues es que creo que o sea nunca lo había pensado men pero tiene razón tiene razón menos sea pero es que es normal para porque así pasa no este entonces eso y si no es que uno sea como que no yo quiero con la más guapa y el físico es muy importante y bla 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 no pero cuando tú ves a alguien no ves a una chava que yo que sé wey tenga tres narices o algo así re nada que ver pero el chiste es que si es importante y tú lo has visto tú lo has visto cómo te fijas men te fijas en la bonita o te fijas en la que tiene algo así distinto para que te llame y la chingada pero no te fijas en la que pues no te fijas men porque cómo te vas a fijar en alguien que no te gusta nada el físico es lo primero pa ya después que te quedes por otras cosas si me la creo porque yo sí creo mucho banda que a la gente la conoces por el físico pero no te quedas por el físico porque yo les digo como como les estaba comentando no que he salido con chavas que tú te puedes apresar no manches como esa chava anduvo con ese wey o algo a más o menos más o menos no sé este y y no me he quedado wey en ninguna me quedé yo siempre fui como hoy tiene punto ciego y no le dio al conejo a ver no no tiene punto ciego este mucha chava guapa que yo conocí para ti yo dije sabes que no y te digo por qué men porque conoces a alguien por el físico pero no te quedas por eso wey porque eso no es lo más importante ya señor conejo este que en paypal no puede avanzarme no la dejan este llegas por el físico y te quedas por no sé otra cosa que serás no sé cálmese el cambio carnal avanzó un poquito pp pero no sé si le va a dar al men de la silla este hay perro de una llegas conoces a alguien por su físico porque pues obviamente cuando conoces a alguien lo primero que ves es eso pero no te quedas por eso no te quedas por eso bueno eso eso me pasa a mí tal vez tú digas yo si me quedo con la masculona y así pero eso ya es tú y tú pero ya no ya no ya no ya no puedo hacer esas cosas men ya estos conejos son infinitos mensajero por favor acaba la batalla este de hecho creo que los que los conejos eran infinitos y paypal aquí es inmortal porque están muy débiles así que por favor señor señor mensajero acaba esta batalla que está horrible men o sea imagina imagínate ser paypal men y funar rojos como todos sin usar pastilla y que te vengan que es venir a salvar los mensajeros ya me quedé sin energía cuánto ocho minutos me gasto uno o un anuncio me gasto voy a ver un anuncio ahorita vengo ay ya me acordé que les estaba diciendo esto parece que va a sonar muy puerco pero lo que les quería decir primero es que el jimpu si te hace guapo men te pone mame y tal el pedo bueno yo te voy a ser honesto men y y voy a voy a tener el peligro de sonar creído y así tal ese pedo voy a tener ese peligro pa pero yo incluso antes de todas esas mira es que por eso les estaba hablando de estas cosas men porque vi ese mojón este yo nunca he tenido problemas y para conocer una chava y salir y que no esté o sea que sea atractiva la chava o sea básicamente lo que te quiero decir es que yo soy el wey que se va al espejo y dice pues tan culero no estoy ajá así no soy el wey más guapo del mundo pero tampoco el más feo ni el digamos que un poquito por yo yo me considero un poquito por encima del promedio porque no digas caladas de que hay es que hay que tener autoestima y date un 100 de 100 no pendeje no 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 eres no eres brad de pitman no digas ojalá ser brad pitman ese wey está hermoso no no somos ese hay que ser realistas hay que ser realistas me doy un 80 está bien lo acepto es en mi vida nací con el 80 y así ajá entonces es lo que te quería decir que el gim si te pone guapo te pone mamado pero eso sí men o bueno esta es mi experiencia pa el metabolismo como se te pone en chinga men o sea de que comes y y y el cuerpo lo consume y la chingada y así el metabolismo se te pone en chinga entonces vas al baño men y te avientas un y en provecho si alguien está provecho si ingieres algún tipo de delicioso manjar diría el benihu yo no sé si vieron el capítulo de randy wey de busou park y randy va al baño men y se avienta un pichimo jonsote y dice esto podría ser un récord jeans y efectivamente son récord yo el gym tiene digamos que el gym ayuda a cumplir récord jeans y cosas así más cosas quiero contar porque ya me da cosas de por si eso ya me dio asco y yo de yo hace rato de pero es que te la voy a poner así oye 50 mil de daño es una bestialidad te la voy a poner así para hace rato estaba yo aquí y de repente quería hacer pipí pero me levanté y tenía la pancita muy inflada pero yo dije a chinga pues cuántos meses tengo y este embarazo así sin sin espíritu santo sos vos y así porque tenía una pancita men y yo dije a ese es de pipí y fui al aja al trono men a columpir al tamarín y era un coco no fui a fui a al aja al trono y de repente ay carron ya no le le panza pero no dolía men pero de repente ya no le le panza y una pichis y yo de anga tu madre esto podría ser un récord mundial pero no yo no fui randy yo no lo saqué y lo puse en un en un estante yo sí le le jalé qué perrasco men pero es que güey sí el el mira los efectos secundarios del gym uno es ese otro es que en la calle te ves te ves perrón y las minas se te quedan viendo otro es que a mí al menos me salen más barros a mí nunca en la vida me habían salido barros ahorita me están saliendo un chingo de barros men así que en la cara y en el pie y en el nepe y en todo ese pedo ajá en el fundillo creo que mira siéndote muy honesto donde me han salido es en el fund la neta güey en la en la nylon en las nylons men en mis cachetitos inferiores y en la cara ahí donde me han salido barros pa es que sí pasa güey que no te mientan pa te van a salir pero vale la pena ve padrino o haz en tu casa ajá haz así 300 lagartijas y de repente se te rompe la mano no pasa nada pa luego las reglas le dices a tu mamá que te haga otra entrale macizo al gym ahí no te vas va a andar bye chacho donde está el botón güey yo creo que mañana voy a quiero conseguir esas 15 frutas rojas pa necesito esas pinches 15 frutas rojas pa y la vamos a armar bien perrón con la pa y pa y ahí no te vas bye chacho lo que sí espero es que mañana haya fruto rojo men porque si no va a tener que seguir con gatamina y con gatamina no quiero a ver ahorita no hay de hecho es que ya es mañana a ver ahí es amarillo men que asco ay no nos va a ir chacho culo